¡Arriba! Pues ya hemos llegado. Es pasada. ¿Estamos preparados o no, Tito? Estamos a tope. Muy nada a todos, chavales. Vamos a buscar el dorsal de la marrana. Y nada, y para adelante. Que empiece el show, vamos. Pues nada, chicos. Ahora... Ahora sí que sí, dorsal 227. Y nada. Ahora en una horita salimos. Hemos venido prontito para hacer un café con la calma y demás. Fua, mírate esto. Esto va a ser espectacular, eh. O sea... Se viene carrerón, pero carrerón, carrerón. De una manera exagerada. Nada, vamos a ver qué tal va. Y nada, con cabeza sobre todo. Dos subidas fuertes. Una primera. Solo un avituallamiento, algo que me extraña. Pero bueno, entiendo que alta montaña va así. Y nada, eso. Primero seis kilómetros buena subida. Mil y pico positivos. Luego una bajada hasta... Hasta... Hasta kilómetro once, doce. Luego otra subida de cinco kilómetros y otros mil. Que están a los 1.902 mil. Y luego ya pues... Pues... Pues hasta la meta. Mmm... Creo que súper técnico. Al menos hace un buen día. No va a llover. Y la carrera se va a hacer, que es lo importante. Por lo tanto, nada. Vamos a hacer un poquito de cositas. Y luego sigo grabando. Vamos. Ya estamos. Al río. Guau. Pasada, pasada. O sea, vamos a disfrutarlo y... Y a ver qué sale. Vamos, chicos. Sí. Tots junts ajudeu-me. 4. 3. 2. 1. ¡Sortiva! Moltíssimes a tots els torradors i torradores que estan avui a aquesta marrana. Més ni menys que 24 kilòmetres. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí estáis! ¡Los años, vamos a hacer una marrana. Vamos, vamos, vamos. Madre mía, ya no puedo más. Vamos allá. Caminando ya. Caminando desde el principio. Me ha pegado el pastón. Casi kilómetro 12. Pues no queda. Primer trote desde que empezamos a correr. Vamos. Pedruscos. Piedad las piedras. Vamos. Para arriba, para arriba. Vamos. Me caí. Me reviento. Me quince. Tengo que parar. Saca la salta. No, 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 no. ¿Cómo estamos? ¡Me va a matar hoy! Tenemos que hacer parada Ponernosla a esto sí o sí Se ha pegado un frío Que no es normal Madre mía lo que queda A disfrutar Vamos Ya hemos bajado por cinco horas Vamos otra vez Te tira al suelo Te tira al suelo Vamos 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 allá Vamos 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 Bajando ya A disfrutar Vamos Era muy técnico al principio Ahora calmado Duro Mucho viento arriba Hay que tener mucho cuidado Mucha piedra Vamos 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 A gozar Ya estamos Que no hemos venido a ganar Sin a disfrutar Vamos Vamos Al lío Vamos a concentrarnos Por sesiones bajas Que queda una subida muy fuerte aún A ver ahora fue yo Vamos A ver si calma un poco el viento Como casca el viento Hasta luego Hola Hola Ahí hay Hasta luego Hasta luego Mira que lago Mira que lago Más guapo Pasada No puedo grabar mucho De la bajada Porque es técnica Ya lo estáis viendo Y hoy sí que le estamos Dando un poco de checho Como el otro día Que vamos para Vamos Vamos Para no hacernos daño Es lo primordial Que bonito Bueno lago Charquilla Tan más que lago Charco Vamos allá Con cabeza Que queda muchísimo Mucho, mucho Oh Morlaco Vaya Morlaco Vaya Morlaco Vamos a llevarnos bien Buen día Buen día Hola Vamos a llevarnos bien Por los Morlacos Quiero meter nueve Quiero meter nueve ya Vamos Hemos pasado Una zona técnica Con un río Atravesando Otra vez del río La verdad Que un poco técnico Pero guay Caminando Y tan a gusto La verdad Bueno Un poco liado Pero bueno Por abajo Por abajo Por abajo Reservando piernas Para la siguiente subida La verdad Que pinta guapa No he guardado los palos Porque Me ayudan en la bajada O sea que guay Vamos a pasar Dirección Cómata Vaca Ya Estamos en el valle Donde subimos el otro día En el vídeo Y nada Ahora Afrontar la segunda subida Y aguantarla Y esto A morir chicos Y a la bajada A hacer lo que se pueda Y a muerte para la meta Vamos allá Vamos Ya estamos Coño Esto ya está hecho Vamos Kilómetro Once y medio ya Estamos Bueno Once y treinta Estamos llegando Ahí está el refugio De goma de vaca Y empieza La segunda Interminable subida Y ejale 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 Vamos 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 bien eh De piernas de lujo Ahora me tomaré Un gel Y unas gumis Agua La verdad que Al no hacer mucha calor Se está Alucinantemente bien O sea que Chapo 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 Lo malo el viento Pero por aquí abajo no hace Por lo tanto Suerte Suerte y pipas Vamos a Por ahí sube la gente O sea que Disfrutando Empieza el show Vamos a dejar cámara A comer todo lo que toca Y para arriba Como los balicantes Vamos Vamos allá Que vienen positivos Así Se van a hacer duro eh Ya lo digo yo Vamos a disfrutar va Go Madre mía Como por donde sube la gente Madre mía Una vez va subiendo Ya vuelve a ponerse tonto el tiempo Vamos Venimos de ahí abajo Luego hacemos recuento Arriba en el avituallamiento Vamos Go Llegamos al avituallamiento Kilómetro Kilómetro Catorce Vamos ya Llegamos agua Y nos vamos Oh Ya en 3D subida Y 2 bajada Vamos allá Vamos Oh Dios Dejamos atrás Dejamos atrás el avituallamiento Y empieza La subida más dura Que Dios reparte Por eso Porque Yo no la voy a tener La falta de irme con esta subida Como que me llamo la otra O sea No la voy a tener Esa es lo que Dios quiera Y no hay Me decepciona Tanto miedo tęs es Te damos Esa es Tanto miedo a ver Tanto miedo a ver Tanto miedo a ver Tanto miedo a ver a ver ¡Dios! ¡Dios! Entiendo que estamos en un país que hace dolor con rolas. Lo que yo acabo de vivir en esta subida es lo más fuerte que he vivido. Pero en el tren seguro. Y en mi vida es muy exagerado, pero tal vez sí. ¡Dios! ¡Qué viento! Parecía que estábamos llegando al cielo, al infierno. Volviste a saber dónde. Es que ahí hay otro pico. El último ya. Este no era. Me he confundido. He visto a la gente subiendo y digo, suerte. Nada. Llevamos dos horas... ¡Uy, para que me mato! Dos horas treinta y ocho. Y quince kilómetros. Vamos bien. De fuerza se estábamos genial. De piernas genial. Vamos de puta madre. Solo que el tiempo no ayuda a tirar. Pero... No sé, prefiero esto calor. Pero... Hostia, es que... Hace mucho viento arriba. Es exagerado. Vamos, va. Vamos. Creo que ya esta es la última subida. Deben ser unos doscientos positivos más. Aprox. Y ya. Vamos a comer algo. Pillar fuerza. Cabeza abajo. Y... Y a luchar, chicos. No queda otra. El bus final, chicos. Que no tenemos cosas. Cámara y apoyamos las palas. Quietas ahí que me cago en Dios, eh. Quietas ahí, eh. La madre canpa. Un bocado. Y hasta luego. Dime ya que he estado bien. O si mal no que queda poco. La virgen santa. Quedan doscientos positivos bien buenos. Aún. Diecisiete y pico ya, eh. Kilómetros. Y mil seiscientos y poco. Vamos a ver. Ahora, vamos a acabar con Dinidago. A ver. Ya el fallor. Bajamos. Acabamos los oídos. A ver. Vamos a ver. Duro, eh. Duro, duro. Ahí voy a llevar. Ahí va, chaval. Ahí está cuando caiga. Ahí está cuando caiga. Ahí está cuando caiga. Ahí está cuando caiga, chaval. Bajamos cámara. Y hay como.. Vamos a ver. vamos 20 kilómetros casi bajando bajando para mí vamos a ver qué tal los otros kilómetros de meta y todo bajada vamos con cabeza no hacernos daño y que acabe bien el vídeo vamos allá chicos qué pasada de carga muy dura gracias para todo somos grandes ya llegamos vamos 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 te quiero un camión más guapa